Y aquí seguimos en el mundo al rojo y ahora sí que es más rojo que nunca. Atención, porque si las noticias que nos están llegando se confirman, estamos ya, no en Venezuela, sino lo siguiente. Si han verdaderamente matado al sicario que intentó matar al señor Vidal Cuadras, amigos, lo que nos dijeron en su momento que esto podría venir no de tierras lejanas, sino de tierras muy cercanas para asustar al frente democrático, empieza a consolidarse. Tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Don Gabriel, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Don Gabriel, llevamos hablando un rato por el chat del teléfono. Bueno, usted me ha lanzado esa bomba en la que dice directamente que podrían haber matado al sicario que atentó contra el señor Vidal Cuadras. ¿Eso es cierto? ¿Está confirmado o no está confirmado? Bueno, esto me lo traslada un policía de Granada. Además, es muy amigo y hace muchísimos años, no tengo por qué dudar de su palabra. Y además, me envía incluso audio del chat que ellos tienen y copia y captura de pantalla del chat, de lo que se está hablando, ¿no? Yo se lo he enviado, no sé si lo pueden ver y si no, pues... Podemos poner las imágenes, si quieren, ponemos las imágenes y dejamos... Vamos a ver las imágenes que usted me ha mandado. Ahí tenemos el chat de captura de pantalla. Pero vamos a ver las imágenes de la policía. Vamos a ver esas imágenes para que nos explique el señor Araujo qué son. Estamos viendo ahora mismo una imagen donde está la policía. ¿Esas imágenes a qué se refieren? Sí, esas imágenes son tomadas por vecinos de Alendín de Granada. Alendín es un pueblo de Granada. Recordemos que dos de los presuntos implicados en el atentado de Vidal Cuadra también fueron detenidos en Granada, ¿no? Así que, bueno, este es el dispositivo. Está esa noticia también de esa muerte en el periódico Ideal. Efectivamente, SACA dice que haya muerto a un hombre en Alendín. Una llamada alertó al 112 sobre las 19.30 de la presencia de un varón tirado en el suelo. No obstante, hay mucho más aclaratorio, don Jesús, lo que me traslada este policía de este chat policial, ¿verdad? Porque me traslada no solamente esa captura de pantalla que acabamos de ver, también esos vídeos. Directamente a la captura de pantalla decía que la habían ejecutado. Sí, sí, tal cual, así dice. Ahí lo pone, dice, tal cual lo cuento, me suena a ejecución, dice, para evitar que el muerto hable y delate a implicados más poderosos. Efectivamente, eso es ni más ni menos que esa captura de pantalla, que yo se lo he trasladado tal cual me ha llegado a mí. Ha visto que es reenviado, eso cuando ha reenviado, evidentemente, el propio policía que estaría en ese chat, ¿no? Y me gustaría compartirle a continuación el audio de que en ese mismo chat un agente de policía relata su parecer sobre esta cuestión. Se lo voy a poner porque lo he preparado, le he alterado medio tiempo ahí ahora en este... Por suerte que estoy en el despacho y tengo herramientas para alterar la voz y, bueno, que no se identifique a esta gente, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Me comentan los compañeros de Alentín que ahora mismo ha habido una redada de la Guardia Civil en Alentín y que, bueno, parece ser han disparado cuatro veces, no sé si le han dado, todavía no tenemos más información, al supuesto tirador o a uno de los implicados en el ataque, en el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadra, al cual, que además es Magrebí o dirige Magrebí, le tenía alquilada a la casa uno del PSOE. Bueno, se asume que a este se lo han cargado, o sea, cuatro tiros lo han liquidado. Y otra historia que estábamos comentando es que ahí había una cámara, una cámara de tráfico que grababa el paso y, por lo visto, la han movido hace dos días. Hace justo dos días la han movido. Entonces, esto no lo ha podido grabar. Luego, la policía local no tiene acceso a las imágenes. Esto ha sido una historia de la Guardia Civil que ha llegado, pim, pam, pum, muerto el perro, se acabó la rabia. Claro, los muertos no hablan. Bueno, yo la verdad que toda esta historia y el propietario iba de interventor en el PSOE, por el PSOE en Alendín. Lo cual, bueno, pues no tiene por qué él ser consciente de quién era, o sea, de qué catadura de persona le estaba alquilando la casa, pero que tampoco puede saberlo. O sea, la cuestión es que con todas estas casuísticas son bastantes. Bueno, hasta ahí, don Jesús. Muy revelador. Yo vamos a compartir, digamos... Eso de momento, también tenemos que decirlo, o sea, se lo han confirmado ustedes, este policía de ese pueblo, pero todavía no ha salido nada ni en los medios de comunicación ni tampoco que sea el posible sicario del señor Pidal Cuadras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como estamos viendo las imágenes, ahí hay un dispositivo muy potente. La vecina que está grabando esas imágenes relata que ve a hogares civiles con ametralladoras, en fin, un dispositivo bastante más potente de lo que normalmente es cuando ocurre un homicidio, esta característica. Realmente hay un dispositivo fuerte en torno a este lugar. Vamos a compartir también la prudencia de esta gente en el sentido de decir que el propietario de esa casa en la que tenía alojado a esta persona, que era un interventor del PSOE, no supiera realmente la catadura de esta persona en el caso de que se confirmara que es el sicario. No obstante, también hay que traer aquí las quejas de la brigada de información de la comisaría de Moratales de Madrid que expresó su malestar. Eso, precisamente, aparte ya esta noticia que es brutal, si esto se confirma, pues tengo que felicitar al señor Gabriel Araujo porque acaba de dar usted una exclusiva de número uno, pero claro, aquí ya estábamos hablando que los investigadores habían dicho que las detenciones le habían reventado la investigación, o sea que adelantar las investigaciones lo que se trataba era de ocultar, a ver quién podría estar detrás de esto. Si esta noticia que la hemos visto y ha salido en La Razón lo han denunciado, si además le añadimos la posible o presunta ejecución del sicario, esto estamos hablando de una trama que tiene un trasfondo muchísimo más grande de lo que han pretendido darnos el gobierno y los medios de comunicaciones aquí en el gobierno que lo han intentado poner de tapadillo. Esto es un mensaje a navegantes y muy serio, y esto sí que empieza a parecerse mucho a lo que le pasó al señor Carlos Sotelo en el año 36. Si nos situamos, digamos, en el contexto de la noticia, esos cuatro tiros y todo eso, es que confirma lamentablemente, además esto en Granada también, donde parecería que se han también detenido a estas dos personas. Lamentablemente, Jesús, pues bueno, yo le digo sinceramente, antes de pasarle esta información, me he asegurado muchísimo, como he vuelto a llamar a la persona, he vuelto a analizar todos los audios, por si fuera un montaje, el vídeo, he analizado todas las informaciones y bueno, todo encaja en el relato, ¿no? A lo mejor estamos siendo víctimas de, pues eso, de una broma de mal gusto, pues bueno, hemos caído, ¿no? Pero los indicios ahora mismo indican que esto no es ninguna broma y esto es real. A ver, estamos hablando de un chat, como digo, de policía, que yo, como digo, le he alterado la voz ahí para que no se identifique a la persona y son ellos los que están indicando. Y el dato significativo es también que casualmente hace dos días cambiaron las cámaras de tráfico para que no cogiera esa zona. Esto es un dato muy relevante también. Y esto es un dato, como digo, que está aportando la propia policía, ¿no? Bueno, han cambiado las cámaras para que no se foque a esa zona. Los mismos investigadores le están diciendo que las detenciones le están reventando a la investigación. Entonces, aquí hay gato encerrado. Y ya entonces ponemos el foco si la checa de Marlaska está actuando, no está actuando y a quién están protegiendo y quién está detrás de esto. Porque no viene de fronteras muy lejanas. Parece que viene de fronteras muy cercanas el atentado, señor... El atentado contra la vida de Cuadras. Si esto ya se confirma, pues esto es una conspiración que empieza a tener un tufillo muy grande y que empieza el tufillo a salir de cierto palacio que está cerca de Moncloa y que está en la Comunidad de Madrid. Es que realmente, hablando del punto de vista de los indicios, de indicios razonables, nosotros cuando investigamos, yo no soy policía, pero soy investigador digital forense, y siempre lo que hacemos es hacer acopio de indicios razonables que nos lleven hacia un determinado camino, ¿no? Y que todo realmente, que las piezas encajen, ¿no? En este caso, todo lo que ha ocurrido en el día de hoy, en el día de hoy realmente fue algo muy relevante, todo lo que ocurrió desde la mañana, que se produjeron esas detenciones que se detuvo en Málaga al dueño de la moto y a estas otras dos personas en Granada, y que luego, a las pocas horas, ocurra esto, y dos días antes también se cambian las cámaras, en fin. Lamentablemente todo encaja en el relato, como usted dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esto se aclare, que los investigadores puedan investigar también. A lo mejor esa cámara no está funcionando, pero otra sí. Que confirmen que realmente este haya sido el sicario. Los policías, como digo, están manejando ya esa información entre ellos. Este es un chat de la policía, como digo. Están entre ellos manejando esa información. Lo hemos escuchado en el audio. Y, bueno, esperemos que a partir de mañana se esclarezca y se ponga a luz sobre este terrible suceso.